La construcción de la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón espera que los usuarios tengan un espacio y una mejor atención. La nueva área tendrá dos pisos para albergar los servicios de salud en 4.200 metros de construcción. Por ello, la CAACO Cossaricense de Seguro Social requiere contratar 114 funcionarios más. Como ustedes ven, es un edificio muy grande, entonces necesitamos reforzar el área de enfermería porque las áreas de observación están en diferentes salones. Entonces hay que aumentar el número de personal de enfermería, de asistentes de pacientes que esos son los que acompañan a los pacientes durante las horas de hospitalización. Más médicos generales porque tenemos que tener personal aquí en la planta baja y en la segunda planta. Entonces son 114 plazas más que vienen para reforzar el servicio de emergencia si así se puede atender más camas. Hay un incremento también en el número de camas de observación. Se requieren todavía más personal de enfermería. En la institución analizan la posibilidad de realizar una feria de empleo previo a la inauguración. Bueno, generalmente ahora la institución, la presidencia ejecutiva acostumbra a hacer una feria de empleo. Entonces aquí mismo se van a recibir los currículos de las personas para empezar a reclutar el personal que se requiere. Se estaría abriendo para septiembre, entonces se estaría programando alrededor de dos meses antes. ¿Y qué pasará con el personal de la área de emergencias antiguas? Se permanece aquí también, o sea, es que se refuerzan, ellos se trasladan acá también. O sea, va a generar también, aparte de nueva construcción, más fuentes de empleo. Se puede considerar así más fuentes de empleo en los servicios de salud. Con la obra se verán beneficiadas 306 mil personas de toda la región brunca. El proyecto tiene una inversión de 6 mil millones de colones.